Muy bien amigos, vamos a instalar estas bisagras retráctiles a este bocho Muy bien amigos, vamos a probar las bisagras retráctiles que vamos a instalar en este carro Vamos a ver como funciona, de esta manera hacemos el cerrado de la cajuela Y vamos a abrirla, solo bajamos y listo